Lectura del Evangelio de San Marcos, versión Biblia de Jerusalén, primera parte. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, por tu intercesión pedimos adentrarnos a la palabra de Jesús para conocerla, para comprenderla y para hacer la vida. Amén. Capítulo 1 Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios, conforme está escrito en el profeta Isaías. Voy a enviar a mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino, la voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Acudía a él gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, tras confesar sus pecados. Juan llevaba un vestido de piel de camello y se alimentaba de langostas y miel silvestre, y proclamaba, Detrás de mí viene uno que es más fuerte que yo, y no soy digno de inclinarme y desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Por aquel entonces vino Jesús desde Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en forma de paloma, bajaba sobre él. Entonces se oyó una voz que venía de los cielos. A continuación, el Espíritu lo empujó al desierto y permaneció allí cuarenta días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Convertíos y creed en la buena nueva. Iba Jesús bordeando el mar de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, Venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Ellos dejaron las redes al instante y le siguieron. Continuó caminando un poco y vio a Santiago, el de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaba también en la barca arreglando las redes. Al instante, los llamó y ellos, dejando a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Al poco de llegar a Cafarnaún, entró el sábado en la sinagoga y se puso a enseñar, y la gente quedaba asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar, ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús entonces le combinó, Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo lo agitó violentamente, dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron pasmados de tal manera que se preguntaban unos a otros, ¿Qué es esto? Una doctrina nueva expuesta con autoridad. Da órdenes incluso a los espíritus inmundos y le obedecen. Bien pronto su fama se extendió por todas partes en toda la región de Galilea. Cuando salió de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablaron de ella. Se acercó y tomándola de la mano, la levantó. La fiebre desapareció y ella se puso a servirles. Al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron a todos los que se encontraban mal y a los endemoniados. La población entera estaba agolpada a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Pero no dejaba hablar a los demonios, pues le conocían. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Al encontrarlo, le dijeron, todos te buscan. Él replicó, vamos a otra parte, a los pueblos vecinos para predicar también allí, pues para eso he salido. Así que se puso a recorrer toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Se le acercó un leproso que puesto de rodillas le decía suplicante, Si quieres, puedes limpiarme. Encolerizado, extendió su mano, lo tocó y le dijo, Quiero, queda limpio. Al instante, le desapareció la lepra y quedó limpio. Le despidió al instante, prohibiéndole severamente. Mira, no digas nada a nadie, pero vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. Pero él, así que se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia, de modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ningún pueblo, sino que se quedaba a las afueras en lugares solitarios y acudían a él de todas partes. Capítulo 2 Entró de nuevo en Cafarnaún y al poco tiempo corrió la voz de que estaba en casa. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio mientras él les anunciaba la palabra. Entonces, vinieron a traerle a un paralítico, llevado entre cuatro. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba y a través de la abertura practicada, descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban para sus adentros. ¿Por qué éste habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios solo? Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dijo, ¿Por qué pensáis así en vuestro interior? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó y tomando la camilla, salió al instante a la vista de todos, de modo que quedaron asombrados y alababan a Dios diciendo, jamás vimos cosa parecida. Salió de nuevo por la orilla del mar, toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el despacho de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y le siguió. En cierta ocasión, estando él a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que le seguían. Al ver los escribas de los fariseos que comía con los pecadores y publicanos, dijeron a los discípulos, ¿es que come con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Como los discípulos de Juan y los fariseos solían ayunar, vinieron a preguntarle, ¿por qué tus discípulos no ayunan, siendo así que los discípulos de Juan y los de los fariseos practican el ayuno? Jesús respondió, ¿pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Mientras tengan consigo al novio, no pueden ayunar. Días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces ayunarán. Cuando llegue aquel día, nadie cose un remiendo de paño sin tundir en un vestido viejo, pues de otro modo, lo añadido tiraría de él el paño nuevo del viejo y se produciría un desgarrón peor. Nadie echa tampoco vino nuevo en pellejos viejos. De otro modo, el vino reventaría los pellejos y se echarían a perder tanto el vino como los pellejos. Hay que echar el vino nuevo en pellejos nuevos. Un sábado en que Jesús cruzaba por los sembrados, sus discípulos empezaron a abrir camino arrancando espigas. Los fariseos le dijeron Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Él les respondió Nunca habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad, cuando él y los que le acompañaban sintieron hambre, cómo entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar y comió los panes de la presencia que sólo a los sacerdotes es lícito comer y cómo les dio también a los que estaban con él y añadió El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. De suerte que el hijo del hombre también es señor del sábado. Capítulo 3 Entró de nuevo en la sinagoga donde casualmente había un hombre que tenía la mano paralizada. Estaban al acecho a ver si le curaba en sábado para poder acusarle. Dijo al hombre que tenía la mano seca levántate y ponte ahí en medio. Luego les preguntó ¿es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal? ¿Salvar una vida en vez de destruirla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos con ira apenado por su cerrazón de mente dijo al hombre extiende la mano. Él extendió su mano y quedó restablecida. En cuanto salieron los fariseos se confabularon con los herodianos contra él para ver cómo eliminarlo. Jesús se retiró con sus discípulos hacia el mar y le siguió una gran muchedumbre de Galilea. También de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran muchedumbre al oír lo que hacía acudió a él. Entonces a causa de la multitud dijo a sus discípulos que le prepararan una pequeña barca para que no le aplastaran. Como había curado a muchos, todos cuantos padecían dolencias le echaban encima para tocarle. Y los espíritus inmundos al verle se arrojaban a sus pies y gritaban tú eres el hijo de Dios pero él les mandaba enérgicamente que no les descubrieran. Subió al monte y llamó a los que él quiso. Cuando estuvieron junto a él creó un grupo de doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios creó a los doce a Simón a quien llamó Pedro a Santiago el de Cebedeo y a Juan el hermano de Santiago a quienes puso por nombre Buenerges es decir hijos del trueno a Andrés Felipe Bartolomé Mateo Tomás Santiago el de Alfeo Tadeo Simón el Cananeo y Judas Iscariote el mismo que lo entregó De vuelta a casa se aglomeró otra vez la muchedumbre de modo que no podían comer Sus parientes al enterarse fueron a hacerse cargo de él pues pensaban que estaba fuera de sí Los escribas que habían bajado de Jerusalén decían está poseído por Belsebúl y por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios él llamándolos junto a sí les decía en parábolas ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo ese reino no podrá subsistir si una casa está dividida contra sí misma esa casa no podrá subsistir y si Satanás se alza contra sí mismo quedará dividido y no podrá subsistir habrá llegado a su fin pero nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y saquear su ajuar si antes no lo maniata sólo entonces podrá saquear su casa yo os aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres los pecados y las blasfemias por muchas que éstas sean pero el que blasfeme contra el espíritu santo no tendrá perdón nunca antes bien será reo de pecado eterno es que decían que estaba poseído por un espíritu inmundo llegaron su madre y sus hermanos y quedándose fuera mandaron llamarle había mucha gente sentada a su alrededor le dijeron oye tu madre tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan él les respondió quién es mi madre y mis hermanos y mirando a los que estaban sentados en corro a su alrededor dijo estos son mi madre y mis hermanos pues quien cumpla la voluntad de dios ese es mi hermano mi hermana y mi madre capítulo 4 una vez más se puso a enseñar a las orillas del mar pero se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a una barca ya en el mar se sentó mientras toda la gente se quedaba en tierra a la orilla del mar les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas les decía en su instrucción escuchad una vez salió un sembrador a sembrar pero resulta que al sembrar una parte cayó a lo largo del camino y vinieron las aves y se la comieron otra parte cayó en terreno pedregoso donde no había mucha tierra y brotó enseguida por no tener hondura de tierra pero cuando salió el sol se agostó y por no tener raíz se secó otra parte cayó entre abrojos pero crecieron los abrojos y las sofocaron y no dio fruto otras partes cayeron en tierra buena crecieron se desarrollaron y dieron fruto unas produjeron treinta otras sesenta otras ciento y añadió quien tenga oídos para oír que oiga cuando quedó a solas los que le seguían junto a los doce le preguntaron sobre las parábolas él él les dijo a vosotros se os ha concedido el misterio del reino de dios pero a los que están fuera todo se les presenta en parábolas para que por mucho que miren no vean por mucho que oigan no entiendan no sea que se conviertan y se les perdone y añadió no entendéis esta parábola cómo entonces vais a comprender todas las parábolas el sembrador siembra la palabra los que están a lo largo del camino donde se siembra la palabra son aquellos que la oyen pero al momento viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos de igual modo los sembrados en terreno pedregoso son los que oyen la palabra y de momento la reciben con alegría pero como no tienen raíz en sí mismos por ser inconstantes sucumben enseguida en cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra otros son los sembrados entre los abrojos son los que han oído la palabra pero las preocupaciones del mundo la seducción de las riquezas y las demás concupiscencias les invaden y sofocan la palabra que queda sin fruto y los sembrados en tierra buena son aquellos que oyen la palabra la acogen y dan fruto unos treinta otros sesenta otros ciento les decía también acaso se trae la lámpara para ponerla debajo del celemín o debajo del lecho no es para colocarla en el candelero pues nada hay oculto sino es para que se manifieste y nada sucede en secreto sino para que acabe siendo descubierto quien tenga oídos para oír que oiga les decía también a ver si atendéis bien seréis medidos con la medida con que midáis y aún con creces pues al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene también decía el reino de dios es como un hombre que siembra el grano en la tierra duerma o se levante de noche o de día el grano brota y crece sin que él sepa cómo la tierra da el fruto por sí misma primero hierba luego espiga después trigo abundante en la espiga y cuando el fruto lo admite enseguida se le mete la hoz porque ha llegado la siega decía también con qué podré podremos comparar el reino de dios o con qué parábola lo explicaremos es como un grano de mostaza que en el momento de sembrarlo es más pequeño que cualquier semilla que se siembra en la tierra pero una vez sembrado crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas según podían entenderle no les hablaba si no era en parábolas pero a sus propios discípulos se los explicaba todo en privado este día al atardecer les dijo pasemos a la otra orilla despidieron a la gente y le llevaron en la barca tal como estaba otras barcas iban con él en esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca de suerte que estaba a punto de anegarse él se encontraba en popa durmiendo sobre un cabezal lo despertaron y le dijeron maestro no te importa que perezcamos él habiéndose despertado increpó al viento y dijo al mar calla enmudece el viento se calmó y sobrevino una gran bonanza entonces les dijo ¿por qué estáis con tanto miedo como no tenéis fe ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Capítulo 5 Después llegaron al otro lado del mar a la región de los gerasenos apenas saltó de la barca vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo que moraba entre los sepulcros nadie podía ya tenerle atado ni siquiera con cadenas pues muchas veces le habían maniatado con grillos y cadenas pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos de suerte que nadie podía dominarlo y siempre noche y día andaba entre los sepulcros y por los montes dando gritos e hiriéndose con piedras al ver de lejos a jesús corrió se postró ante él y gritó con fuerte voz que tengo yo contigo jesús hijo del dios altísimo te conjuro por dios que no me atormentes es que él le había dicho espíritu inmundo sal de este hombre jesús le preguntó cómo te llamas le contestó me llamo legión porque somos muchos y le suplicaba con insistencia que no los echara fuera de la región había allí una gran piara de puercos que pasían al pie del monte ellos le suplicaron envíanos a los puercos para que entremos en ellos jesús se lo permitió entonces los espíritus inmundos salieron y entraron en los puercos y a la piara unos dos mil se arrojó al mar de lo alto del cantil y se fueron ahogando en el mar los porqueros huyeron y lo contaron en el pueblo y por las aldeas la gente salió entonces a ver qué había ocurrido cuando llegaron donde Jesús y vieron al endemoniado al que había tenido la legión sentado vestido y en su sano juicio se llenaron de temor lo que los que lo habían visto les contaron lo ocurrido al endemoniado y lo de los puercos entonces comenzaron a rogarle que se alejara de su término cuando subió a la barca el que había estado endemoniado le pidió quedarse con él pero no se lo concedió sino que le dijo vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti él se fue y empezó a proclamar por la decápolis todo lo que Jesús había hecho con él y todos quedaban maravillados Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él mucha gente él estaba a la orilla del mar llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo que al verle cayó a sus pies y le suplicaba con insistencia mi hija está a punto de morir ven impon tus manos sobre ella para que se salve y viva Jesús se fue con él le seguía un gran gentío que lo oprimía había una mujer que padecía años y que había sufrido mucho con numerosos médicos había gastado todos sus bienes sin encontrar alivio al contrario había ido a peor sabedora de lo que se decía de Jesús se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto y es que pensaba si logro tocar aunque solo sea sus vestidos me salvaré inmediatamente se le detuvo la hemorragia y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal al instante Jesús dándose cuenta de la fuerza que había salido de él se volvió entre la gente y preguntó ¿quién ha tocado los vestidos? sus discípulos le contestaron ¿estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién te ha tocado? pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho entonces la mujer viendo lo que le había sucedido se acercó atemorizada y temblorosa se postró ante él y le contó toda la verdad él le dijo hija tu fe te ha salvado vete en paz y queda curada de tu enfermedad mientras estaba hablando llegaron unos de la casa del jefe de la sinagoga diciendo tu hija ha muerto ¿a qué molestar ya al maestro? Jesús que oyó el comentario dijo al jefe de la sinagoga no temas basta con que tengas fe y no permitió que nadie le acompañara a no ser Pedro Santiago y Juan el hermano de Santiago llegaron a la casa del jefe de la sinagoga y observaron el alboroto unos que lloraban y otros que daban fuertes gritos Jesús entró y les dijo ¿por qué alborotáis y lloráis? la niña no ha muerto está dormida los presentes se burlaban de él pero él después de echar fuera a todos tomó consigo al padre de la niña a la madre y a los suyos y entró donde estaba la niña tomó entonces la mano de la niña y le dijo talitá que quiere decir muchacha a ti te digo levántate la muchacha se levantó al instante y se puso a andar pues tenía doce años quedaron fuera de sí llenos de estupor él por su parte les insistió mucho en que nadie lo supiera después les dijo que dieran de comer a la niña capítulo 6 salió de allí y se dirigió a su patria seguido por sus discípulos cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga la multitud al oírle quedaba maravillada y se preguntaba de dónde le viene esto quién le ha dotado esta sabiduría y esos milagros hechos por sus manos no es este el carpintero el hijo de maría y hermano de santiago josep judas y simón y no están sus hermanas aquí entre nosotros y se escandalizaban a causa de él jesús les dijo un profeta sólo carece de prestigio en su patria entre sus parientes y en su casa y no pudo hacer allí ningún milagro a excepción de la curación de unos pocos enfermos a quienes sanó imponiéndoles las manos jesús se quedó asombrado de su falta de fe jesús recorría los pueblos del contorno enseñando llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos dándoles poder sobre los espíritus inmundos les ordenó que nada tomasen para el camino a excepción de un bastón ni pan ni alforja ni calderilla en la faja y que fueran calzados con sandalias y no vistieran dos túnicas les dijo además cuando entréis en una casa quedaos en ella hasta marchar de ahí si en algún lugar la gente no os acoge ni os escucha marchaos de ahí y sacudir el polvo de la planta de vuestros pies como testimonio contra ellos ellos yéndose de ahí iban predicando a la gente la conversión expulsaban a muchos demonios y curaban a muchos enfermos ungiéndolos con aceite el rey Herodes se enteró de todo esto pues su nombre se había hecho célebre algunos decían Juan el bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas otros decían es Elías otros es un profeta como los demás profetas al enterarse Herodes comentó seguro que aquel Juan a quien yo decapité ha resucitado es que Herodes había ordenado aprender a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías la mujer de su hermano Filipo con quien Herodes se había casado porque Juan decía a Herodes no te está permitido tener la mujer de tu hermano Herodías le aborrecía y quería matarle pero no podía pues Herodes temía a Juan sabía que era hombre justo y santo y lo protegía cuando le oía hablar quedaba muy perplejo y le escuchaba con gusto pero llegó el día oportuno cuando Herodes con ocasión de su cumpleaños dio un banquete a sus magnates a los tribunos y a los principales de Galilea entró la hija de la misma Herodías que danzó y gustó mucho a Herodes y a los comensales el rey entonces dijo a la muchacha pídeme lo que quieras y te lo daré incluso le juró te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino salió la muchacha y preguntó a su madre qué quieres que le pida ella le respondió la cabeza de Juan el bautista entrando al punto apresuradamente a donde estaba el rey le pidió quiero que ahora mismo me traigas en una bandeja la cabeza de Juan el bautista el rey se llenó de tristeza pero no quiso desairarla a causa del juramento y de los comensales así que mandó al instante a uno de su guardia con la orden de traerle la cabeza de Juan el guardia fue y le decapitó en la cárcel trajo su cabeza en la muchacha que a su vez se la entregó a su madre al enterarse sus discípulos vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado él entonces les dijo vení también vosotros aparte a un lugar solitario para descansar un poco y es que los que iban y venían eran tantos que no les quedaba tiempo ni para comer así que se fueron en la barca aparte a un lugar solitario pero les vieron marcharse y muchos se dieron cuenta así que fueron allá corriendo a pie de todos los pueblos y llegaron antes que ellos al desembarcar vio tanta gente que sintió compasión de ellos pues estaban como ovejas que no tienen pastor y se puso a enseñarles muchas cosas era ya una hora muy avanzada cuando se le acercaron sus discípulos y le dijeron el lugar está deshabitado y ya es hora avanzada despídelos para que vayan a las aldeas y pueblos del contorno a comprarse de comer él les contestó dadles vosotros de comer ellos le dijeron vamos nosotros a comprar doscientos denarios de pan para darles de comer jesús les preguntó cuántos panes tenéis id a ver después de haberse censurado le dijeron cinco y dos peces entonces les mandó que se acomodaran todos por grupo sobre el césped la gente se acomodó por grupos de cien y de cincuenta tomó jesús los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo pronunció la bendición partió los panes y se los fue dando a los discípulos para que a su vez se los sirvieran a la gente también repartió entre todos los dos peces comieron todos y se saciaron y recogieron doce canastos llenos de sobras también lo de los peces los que comieron los panes fueron cinco mil hombres inmediatamente obligó a sus discípulos a subir a la barca y a ir por delante hacia Bethsaida mientras él despedía a la gente después de despedirse de ellos se fue al monte a orar al atardecer estaba la barca en medio del mar él que se hallaba solo en tierra vio que se fatigaban remando pues el viento soplaba en contra entonces a eso de la cuarta vigilia de la noche vino hacia ellos caminando sobre el mar e hizo ademán de pasar de largo pero ellos viéndole caminar sobre el mar creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar pues todos le habían visto y estaban turbados pero él al instante les habló así tranquilos que soy yo no temáis subió entonces junto a ellos a la barca y amainó el viento ellos quedaron en su interior completamente estupefactos y es que no habían entendido lo de los panes pues su mente estaba embotada terminada la travesía llegaron a tierra en jenezaret y atracaron apenas desembarcaron le reconocieron enseguida recorrieron entonces toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en camillas donde oían que él estaba y dondequiera que entraba en pueblos ciudades o aldeas colocaban a los enfermos en las plazas y le pedían que les dejara tocar siquiera la orla de su manto y cuantos la tocaron quedaron curados capítulo 7 acudieron donde él los fariseos así como algunos escribas venidos de jerusalén y al ver que algunos de sus discípulos comían con manos impuras es decir no lavadas es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo aferrados a la tradición de los antiguos y al volver de la plaza si no se bañan no comen y hay otras muchas cosas que observan por tradición como la purificación de copas jarros y bandejas los fariseos y los escribas le preguntaron ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados sino que comen con manos impuras? él les respondió bien profetizó Isaías de vosotros hipócritas según está escrito este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí en vano me rinden culto pues enseñan doctrinas que son preceptos de hombres dejando el precepto de Dios os aferráis a la tradición de los hombres les decía también que bien violáis el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición porque Moisés dijo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte pero vosotros decís que si uno dice a su padre o a su madre lo que de mí podría recibir como ayuda lo declaro corbán es decir ofrenda ya no le dejáis hacer nada por su padre y por su madre así con vuestra tradición que os habéis transmitido anuláis la palabra de Dios y hacéis muchas cosas semejantes a estas luego volvió a llamar a la gente y les dijo oídme todos y entended nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle lo que realmente contamina al hombre es lo que sale de él quien tenga oídos para oír que oiga cuando dejó a la gente y entró en casa sus discípulos le preguntaron sobre la parábola él les dijo con que también vosotros carecéis de inteligencia no comprendéis que todo lo que entra de fuera en el hombre no puede contaminarle pues no entra en su corazón sino en el vientre y va a parar al excusado así declaraba puros todos los alimentos decía también lo que realmente contamina al hombre es lo que sale de él porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas fornicaciones robos asesinatos adulterios avaricias maldades fraude libertinaje envidia injuria insolencia insensatez todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre Jesús partió de ahí y se fue a la región de tiro entró en una casa y aunque no querían que la gente lo supiese no logró pasar inadvertido enseguida una mujer que había oído hablar de él y cuya hija estaba poseída por un espíritu inmundo vino y se postró a sus pies esta mujer era griega sirofenicia de nacimiento y le rogaba que expulsara de su hija al demonio él le dijo espera que primero se sacien los hijos pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos pero ella le respondió sí señor pero también los perritos comen bajo la mesa migajas de los niños él entonces le dijo por eso que acabas de decir puedes irte el demonio ha salido de tu hija volvió a su casa y encontró que la niña estaba echada en la cama y que el demonio se había ido se marchó de la región de tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea atravesando la decápolis le presentaron un sordo que además hablaba con dificultad y le rogaron impusiera las manos sobre él Jesús apartándole de la gente a solas le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua después levantó los ojos al cielo dio un gemido y le dijo efatá que quiere decir ábrete se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente Jesús les mandó que a nadie se lo contaran pero cuanto más se los prohibía tanto más lo propagaban ellos la gente quedó maravillada sobremanera y comentaban todo lo ha hecho bien hace huir a los sordos y hablar a los mudos palabra del señor el señor